Yo, con una cosa que me dijeron, yo ya lo aprendí todo, las raíces, me dijeron una cosa nada más Y lo he visto claro, digo, hostia, en serio Me dijeron, en serio, Quillo Me dijeron, tú esto, tú las raíces, pa' ti no existen, Quillo Pa' ti existen, ¿qué pistas nos vamos a encontrar? ¿Qué? Esto es lo mismo que esto Digo, ¿en serio, Quillo? ¿En serio? Digo, lo mismo La raíces, ¿qué es otra forma de escribir la potencia cuando hay una fracción? ¿Y eso para qué me sirve a mí? Digo, espera, espera Ahí te dice, simplifícame esto, anda A ver qué pone ahí Pone esto Que luego la gente se mosquea porque dice, es que usa los ejercicios de los libros y te copia Digo, no, pongo un oso aquí que me dé igual, Quillo Que no nos pongáis así que no me estoy copiando, que es que yo me invento los números ¿Qué? X igual, nada, simplifica eso Y ahora yo cojo los ocho doceavos y lo simplifico Espérate, Manuel Manuel, Rafa, ¿cómo te llamas? ¿Qué pongáis, Juan? A la Juan, a la tú ¡Uy, lo que ha dicho! No ¿Los partidos qué? ¿Los partidos qué? Y te ve con ella en la cama Tú te lo imaginas Pero luego no pasa Pero tú te lo imaginas Pues tú te imaginas esto Y luego Escribe esto Esto, bueno, no hace falta ser Einstein Ahora Amal al S Y imagínate que te ponen esto Ahora, ¿ahora qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Antes de Dos tercios, dos tercios Dos tercios Dos tercios Dos elevada a tres Escúchate lo que dice ¿Tú qué haces que no estás escribiendo? Mira el tío, mirando Claro, claro Ajá Te iba a decir una burrada Pero te la voy a decir igualmente Tras medio Tú no vi un día Que te voy a enseñar Dos o tres cosas Tú mira y yo hago A ver si te gusta Hombre Aprende mirando Va a aprender ¿Qué va a aprender mirando? Dos elevado a un medio Y raíz de dos ¿Vale? Que es raíz de dos ¿Vale? Que en raíz de dos Esto es un uno Y esto es un dos Fácil, ¿no? Dio, el tío mirando Raíz novena de 64 Esto es muy fácil ¿Estamos de acuerdo o no? Pim, pam, pim, pam Parece que llega de aquí a aquí Esto pasa por la cabeza Nomás, ¿eh? El que me escriba esto Le pego En un examen Tú vas de aquí y aquí Tú ves seis novenos De dos tercios Me voy a mi casa Me voy a mi casa Con un 10 Venga Yo, voy a mi casa Voy a mi casa Yo tengo una Comunicación